El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que este martes Estados Unidos inició la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 en la zona fronteriza con México. Durante la conferencia de prensa del presidente López Obrador, el funcionario federal expuso que el acuerdo que se llegó entre las autoridades locales de Tijuana, Baja California y San Diego es aplicar 10 mil vacunas. El programa de vacunación transfronterizo, el cual permitirá se vacune a 10 mil mexicanos por parte de los Estados Unidos, el resultado de las gestiones que un grupo de empresas de Tijuana realizó con las autoridades norteamericanas y que podría ampliarse a trabajadores de otras compañías baja californianas. Rafael Chávez Montaño, presidente de la Cámara de Comercio de Ensenada, señaló que gracias al interés de estos empresarios, la aprobación del gobierno estadounidense y la mediación del gobierno federal, se alcanzó este importante logro. Mira, esto es un acuerdo que lograron varias empresas de la ciudad de Tijuana con el gobierno de Estados Unidos, con el BPS, para poder pasar y vacunarse. Pero son las empresas, son cinco o seis empresas, seis, siete empresas que lograron ese acuerdo. En base a ese acuerdo, ellos están pasando constantemente a Estados Unidos a vacunar a su personal. Pero hasta ahí llega. Esto no es para la ciudadanía, no es para todos, no se está abriendo la línea, no se está haciendo nada. Esto es un acuerdo entre unas empresas y el gobierno norteamericano. Ahora, dijo, se está promoviendo que no solo sean empresas tijuanenses las que obtengan este apoyo, sino que también puedan hacerlo compañías de otras partes del Estado. Estamos trabajando en Cámara de Comercio, estamos trabajando para, gracias a Dios hemos podido constar con el BPS, hemos trabajado con ellos y ellos han estado dejando pasar a los comerciantes ciencenadenses a que realicen sus labores de trabajo en Estados Unidos, que hagan sus compras. Claro, tenemos que otorgarles una carta, tenemos que demostrar que son comerciantes establecidos, que son comerciantes que están trabajando para la ciudadanía. Reconoció el respaldo que las autoridades fronterizas norteamericanas han brindado a los comerciantes establecidos de Ensenada, pues a pesar de las restricciones generales que existen para el cruce fronterizo, los comerciantes porteños han podido continuar sus actividades. Ajustándose a una serie de nuevas normas. El vínculo comercial y social que existe entre los Estados Unidos y México en la región fronteriza norte es muy fuerte, por lo que cualquier esfuerzo que represente reducir los riesgos de contagio entre la población de ambos países es fundamental a fin de poder regresar a una nueva normalidad donde esa interrelación se recupere. Indicó que por parte de la Canaco Ensenada se buscará hacer la gestión para que empresas locales se sumen a ese programa que permitiría que al margen del programa de vacunación que ya realiza el gobierno federal se pueda adelantar la inoculación de más personas en la entidad. Informo para la Mira TV, Gerardo Sánchez García.